Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queremos hacer un camino que va desde la polarización a la unidad. Y empezamos por hacernos esta pregunta. ¿Qué es polarización? Un polo es un punto central. Así, por ejemplo, en el firmamento hay una estrella que se llama la estrella polar. Cuando la Tierra va dando vueltas, se ve como si las estrellas giraran. Claro que se necesita mucho tiempo para percibir ese movimiento. Pero hay una estrella que permanece fija. Es la estrella polar. Un polo es como un eje, como un centro de atracción. Se dice, por ejemplo, que los imanes tienen dos polos. Por ejemplo, se les llama norte y sur. La Tierra misma es como un gigantesco imán. Un polo es un centro de atracción. Todos tenemos algunos centros de atracción o de interés. Cosas que nos gustan, que nos atraen. Ideas que nos convencen. Personas a las que queremos seguir. Esos son los polos de atracción. Polarización es algo normal. Pero ahora vamos a pasar de la palabra polo a la polarización. Nosotros hablamos de polarización cuando el polo se convierte, cuando ese eje se convierte en algo absoluto, excluyente y agresivo. Me hace feliz verlos tomando sus apuntes. Escriba esas tres palabras. La polarización sucede cuando el polo se vuelve absoluto, se vuelve excluyente y se vuelve agresivo. Ahí se da la polarización. Por ejemplo, yo puedo tener ideas deportivas, gustos deportivos. Vamos a suponer que soy entusiasta de un equipo que se llama Santa Fe. Pero resulta que un vecino mío es entusiasta y es fanático de otro equipo. También por hablar aquí de la ciudad de Bogotá, pues será, por ejemplo, millonarios. Es normal que a unas personas les guste un equipo y a otras les guste otro. Hasta ahí no hay problema. Es normal que yo quiera que gane mi equipo. ¿Cuál sería la polarización? Que vamos al estadio y entonces yo llevo una varilla para golpear al que no es de mi equipo. Ahí ya se presentaron las tres cosas que dije. Ya yo hice de mi gusto algo absoluto. ¿Cuál era la segunda? Excluyente. Aquí no caben los de millonarios. Y además algo agresivo. Ahí ya se dio la polarización. Que tengamos gustos diferentes, que tengamos opciones diferentes, hasta bueno es, porque eso ayuda a la diversidad. Nuestro hermano Santo Tomás de Aquino tiene una frase muy bonita sobre la diversidad, que también hay que saberla entender, pero ese no es nuestro tema de hoy. Santo Tomás dice esto mirando la naturaleza. Estamos en un lugar tan hermoso, bendito sea Dios. Dice él, Dios hizo distintas plantas, distintos animales, distintas flores, porque ninguna criatura puede reflejar toda la belleza de él. Entonces en la diversidad que hay que saberla entender bien, no toda diversidad es buena, porque yo no voy a decir que da lo mismo robar que no robar, da lo mismo abusar que no abusar, no, esa ya no es diversidad. Pero la frase de Santo Tomás es muy bonita. Dios ha querido que haya diversas criaturas, ¿por qué? porque ninguna de ellas puede describir todo lo que Dios es. Entonces que tengamos distintos gustos, distintos líderes, distintas ideas políticas, hasta ahí no hay problema, hasta ahí no hay problema, no tiene por qué haber problema. El problema empieza con la polarización que está caracterizada por esas tres palabras que le dije que ya usted se aprendió. A ver, ¿quién las dice sin mirar los apuntes? La primera, ¿cuál es? Absoluto. Cuando yo vuelvo mi idea, la vuelvo absoluta. ¿La segunda? Excluyente. Excluyente. Aquí no cabe nadie más. Y la tercera, agresivo. Nos volvemos agresivos. Dentro de este capítulo, estamos en este primer capitulito, amigos, estamos aquí, en el qué. Dentro de ese capítulo, vayamos a la Biblia, y vamos a encontrar que incluso en las comunidades cristianas, se dio mucha polarización mucha. Hablemos del, le voy a dar cuatro ejemplos, así para que los escriba también, que todo eso le sirve después. El primer ejemplo que le voy a dar, el de los fariseos. Hay un pasaje de la Biblia que usted lo va a buscar después, donde dicen dos fariseos que están conversando. Oiga esta frase tan terrible, para que usted vea la polarización, a donde nos conduce. Dice un fariseo, esos, que no conocen la ley, son unos malditos. Pura polarización. Los fariseos se caracterizaban por una gran reverencia hacia la ley de Moisés. Hasta ahí está muy bien. Pero ellos ya habían vuelto eso, absoluto, excluyente, y agresivo. Fíjate que ya utilizan ese lenguaje que es agresivo. Son unos malditos. Luego usted, no vamos a utilizar celulares en este momento, pero luego usted en el celular busca ese pasaje. Y le quedan completicos sus apuntes de este día inolvidable para nuestra parroquia. Entonces, ahí tiene un ejemplo de los que eran excluyentes. Eran tan excluyentes, los fariseos esos, que usted se acuerda que hay una parábola en la que están dos en el templo. ¿Se acuerda? Uno era un fariseo y el otro, un publicano. Y usted mire la oración que hace el fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. ¿Eso a cuál de las tres palabras se le parece? Yo no soy como los demás. Excluyente. Yo no soy como los demás. Y empieza a decir todos los defectos de los demás. Ahí nos damos cuenta que si hay polarización en los fariseos. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Los judíos eran excluyentes con respecto a los galileos. Usted se encuentra en el Evangelio de Juan. Yo no le voy a dar citas aquí completas. Le toca a usted buscarlas después. Esa es la tarea que le deja su amigo Fray Nelson Medina. En el Evangelio de Juan usted se encuentra que hay un apóstol que se llama Felipe. Y Felipe va donde un maestro de la ley que se llamaba Natanael. Natanael. Y le dice hemos encontrado al Mesías. hemos encontrado gran noticia hemos encontrado al Mesías es Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la respuesta que da Natanael inmediatamente? Nazaret ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Eso a cuál de las tres palabras se parece? Excluyente nuevamente. Fíjese cómo la exclusión rápidamente nos vuelve nos vuelve después agresivos. Así por ejemplo los galileos también eran despreciados por los samaritanos. Para que nos ubiquemos geográficamente la Tierra Santa la Tierra de nuestro Señor Jesucristo tenía en aquella época tres grandes zonas de norte a sur. La más al norte se llamaba Galilea. La segunda la de la mitad se llamaba Samaría y la de abajo se llamaba Judea. Galilea Samaría Judea. En el capítulo noveno del Evangelio según San Lucas se cuenta que Jesús que hasta entonces había estado haciendo su labor en Galilea tomó la decisión de ir a Jerusalén que quedaba en Judea. Tres zonas le dije. ¿Esto qué es? Galilea. Samaría y ellos ellos iban de Galilea a Judea tenían que atravesar Samaría cuando pasaron por Samaría ellos ¿en qué viajaban? Ellos viajaban en Sandalia y entonces cuando llegaron con los pies hinchados que les hacían como teléfono ocupado cuando llegaron a Samaría por allá una aldea los samaritanos se dieron cuenta que estos iban para abajo para Jerusalén y entre samaritanos y judíos había no se entendían entonces cuando los samaritanos se dieron cuenta que estos Galileos iban para Jerusalén dijeron para ustedes no hay cama aquí aquí no se quedan eso les dio profunda rabia a Santiago y Juan y en medio de su rabia le dijeron a Jesús quieres que mandemos bajar fuego del cielo eso cual de las tres palabras se parece agresión se da cuenta lo que produce la polarización produce siempre agresión pero es que los samaritanos fueron muy agresivos donde aprendemos algo que nos han dicho muchas veces nuestros obispos y muchos buenos sacerdotes nos lo han dicho la agresión produce agresión la violencia produce violencia los samaritanos agresivos que que les dan ni un vaso de agua ni los dejan quedar y los otros de una vez agresivos que baje fuego del cielo que se quemen que ardan agresivos y quien detuvo la agresividad Jesús se quedó mirando a Santiago y Juan como sería esa mirada de Cristo yo creo que era parecida como a la del padre John Fernando Tigreros se quedó mirando los Jesús y les dijo ustedes no saben de qué espíritu son sigamos caminando Jesús rompió el ciclo Jesús rompió el ciclo porque los samaritanos agresivos Santiago agua y Juan agresivos ya iba a estallar una guerra nuclear y qué hace Jesús detiene la agresividad habla a sus discípulos les dice por ahí no es eso nos va a servir para cuando lleguemos aquí cómo cambia claro y con el buen ejemplo que dio del buen samaritano porque hay una parroquia no sé si ustedes la conocen que se llama vea entonces llevamos dos ejemplos de polarización en la biblia tercer ejemplo tercer ejemplo impresionante resulta que los judíos y los gentiles o sea los no judíos no se podían ver en el capítulo décimo del libro de los hechos de los apóstoles encontramos que el primero de los apóstoles el príncipe de los apóstoles es decir san pedro fue llevado por dios a través de unas visiones fue llevado a la casa de un pagano ese pagano se llamaba cornelio pedro fue a la casa de cornelio a que fue a evangelizar a proclamar el nombre de jesús a hacer una obra buena pero cuando pedro salió de hacer esa obra buena los otros judíos como se dice en este país le cayeron como se te ocurre entrar en la casa de un no judío a cual de las tres palabras se parece eso excluyente excluyente esa era la enemistad que había entre judíos y no judíos la biblia como llama a los no judíos los llama los gentiles ahí tenemos ejemplo de esa exclusión y hay un último ejemplo que queremos dar para darnos cuenta en que consiste este tema de la polarización en la sociedad de aquel tiempo había una cosa pésima que se llamaba la esclavitud había esclavos hay una carta la persona que acierta en esta pregunta gana un premio todavía no sé cuál es el premio pero que lo gana lo gana puede ser por ejemplo una aromática una ponimalta un aplauso el apóstol san paulo le escribió una carta a un hombre que tenía un esclavo y ese esclavo resulta que se fugó se fugó pero pablo había evangelizado tanto al dueño del esclavo como al esclavo y resulta que el esclavo que se había fugado eso es horrible lo de la esclavitud es asqueroso es una vergüenza de la humanidad que haya existido como tantas otras cosas pero es que así eran las cosas en ese momento así como en nuestro momento tenemos cosas que son una vergüenza por ejemplo eso de que haya aborto legal eso es una vergüenza o por ejemplo el hecho de que haya personas en pobreza absoluta en un país que desperdicia toneladas de alimento como es Colombia eso es una vergüenza pero volvamos a mi ejemplo había amos y había esclavos y Pablo le escribió una carta al dueño del esclavo al que se le habían fugado pregunta como se llamaba el dueño del esclavo pregunta está corriendo el reloj está corriendo el reloj es una pregunta difícil reconozcamos que es una pregunta difícil una pregunta difícil como se llamaba el esclavo tampoco nos acordamos la historia si se acuerda pero no tiene que acordarse el nombre del dueño del esclavo eso está en el nuevo testamento por favor el tiempo está corriendo como se llamaba me dan ganas de dejarle la tarea para el próximo retiro dice que trae el nombre el dueño del esclavo se llamaba Filemón la carta del apóstol San Pablo a Filemón y el esclavo se llamaba Onésimo muchos esclavos tenían odio a sus amos de la época de nuestro señor Jesucristo es la historia del esclavo rebelde más famoso de todos los tiempos sobre el cual se han hecho varias películas que se consiguen de vez en cuando en cines y con mucha frecuencia en Netflix y otros servicios el esclavo más rebelde el esclavo rebelde más famoso de la historia se llamaba Espartaco entonces había una polarización entre amos y esclavos a veces los amos torturaban a los esclavos y no se portaban como ellos querían y a veces los esclavos quemaban vivos degollaban o de otras maneras acababan con la vida de sus amos eso a que se parece agresión pero usted tiene que leer la carta a Filemón porque en esa carta a Filemón Pablo tiene que hablar con una situación en una situación muy complicada le tiene que escribir al amo que estaba bastante disgustado porque se le había fugado su esclavo usted lea la carta Filemón y usted verá como Pablo soluciona el problema eliminando la agresión y la exclusión a lo largo de la historia se han dado muchas formas de polarización y de división hasta por el deporte ahí entra también la política ahí entran los liderazgos los liderazgos locales a mí me cae mal ese señor yo no hago nada con él a mí me cae mal esa señora no yo la mastico la mastico pero no la paso las polarizaciones se han dado muchas veces a lo largo de la historia son divisiones desgarrones es el momento de pasar a la segunda pregunta ¿por qué? ¿por qué se dan las polarizaciones? vamos a tratar de responder de una manera sencilla hemos dicho que las tres características de la polarización son absolutizar excluir y agredir casi siempre las polarizaciones también tienen tres características que es bueno que usted también las escriba es decir se juntan tres factores que son los que producen las polarizaciones tres factores el primer factor se llama intereses esto se nota demasiado en la política y también en los liderazgos sociales y civiles intereses que es que yo apoyo solamente al que a mí me conviene es una enfermedad que se ha presentado por ejemplo aquí en Colombia clarísimamente si estamos en el por qué correcto por qué se dan polarizaciones por la primacía de intereses particulares sería la frase completa por primacía de intereses particulares porque cuando uno piensa en el bien común ya se vence la polarización son los bienes particulares yo voy a votar por tal senador porque ese fue el que prometió una beca para mi hijo pues está muy bien que pueda haber una beca para su hijo pero es que resulta que ese senador tiene otra serie de situaciones y de problemas y tiene un plan y tiene unos proyectos de ley muy peligrosos no me importa es el que le da la beca a mi hijo yo lo defiendo entonces los intereses particulares nos llevan a la polarización por eso ya nos vamos dando cuenta esto nos va a llevar aquí que para vencer la polarización uno siempre tiene que pensar en el bien común no es únicamente que me sirve a mi ni únicamente que me gusta a mi sino que es lo que más le sirve a mi parroquia que es lo que más le sirve a mi barrio que es lo que más le sirve a mi familia yo aquí no mencioné una polarización terrible que es la que a veces se da en el matrimonio dicen los filósofos que la sociedad humana más pequeña es la que se da en el matrimonio son sólo dos personas pero es increíble entre dos personas ya se puede dar polarización si cada uno piensa únicamente en sí mismo entonces porque se da polarización por intereses particulares porque otra causa se da polarización por falta de información pero vamos a ponerlo más sencillo prejuicios los prejuicios son terribles cuando yo empiezo a ponerle etiquetas a las personas cuando yo pongo etiquetas a las personas pierdo la capacidad de conocerlas verdaderamente una de las grandes bendiciones que tiene este día de retiro es que nos permite precisamente conocernos un poquito más el conocimiento mutuo vence la polarización ah es que yo creía que yo tenía la idea de que usted era de mal genio no yo no soy de mal genio y entonces porque hace mala cara todo el tiempo porque tengo una úlcera yo no sabía eso perdone ve uno no sabe lo que las otras personas están viviendo a veces uno cree que las personas son orgullosas y no son orgullosas son tímidas a veces uno cree que la otra persona está contra uno y no está contra uno tal vez la persona es una persona aislada porque ha tenido muchos dolores muchas heridas en su vida por eso es tan importante el tema de la sanación entonces démonos cuenta por qué se presenta se presenta por qué lo primero que dijimos intereses particulares lo segundo prejuicios cuál es el peor aliado o mejor dicho cuál es el aliado que empeora los prejuicios nos lo ha dicho varias veces el papa francisco es algo que él critica con frecuencia y con toda razón lo critica se llama la murmuración el famoso el tristemente famoso chisme porque qué es el chisme el chisme es inyectar prejuicio en vena cuando yo hablo mal de otra persona ya indispongo al que me está oyendo contra esa persona sin que lo conozca yo les quiero contar que hace unos meses un sacerdote hoy ya somos muy buenos amigos yo llegué a él por otro amigo que es psicólogo en fin eso no es importante y este sacerdote quería hablar pues con alguien él estaba muy mal muy mal párroco entonces nos pusimos a hablar porque estaba tan desanimado como tan amargado también los sacerdotes a veces tenemos tiempos difíciles entonces nos pusimos a hablar qué le pasaba y él me dice yo llegué a una parroquia nueva hace tantos meses esa parroquia estaba la gente de esa parroquia estaba muy apegada al anterior párroco cuando sacaron a ese párroco que ese es un modo muy agresivo de hablar cuando lo cambiaron ya le tocaba llegar a este nuevo y qué hizo mucha gente una campaña de murmuración contra un hombre que ni siquiera conocían o sea o sea que cuando él llegó se encontró con el peor ambiente posible porque habían hecho toda una campaña de chisme y de murmuración de manera que la gente ya hablaba mal de él y todavía no había tenido la primera misa llegó este padre claro todos tenemos defectos yo el primero llegó este padre a convocar cualquier cosa que iba a hacer no le iba a nadie todas las actividades un fracaso entonces él empieza a averiguar por qué ese rechazo resulta que había habido toda una campaña de desacreditación y de murmuración lo que más me duele sin conocerlo el prejuicio es terrible y el prejuicio hace que la gente ya esté indispuesta porque ya van con los ojos a ver dónde está el error dónde está la equivocación y cuando uno va con ojos de acusador uno va con ojos del diablo porque la palabra satán en hebreo significa el que acusa y cuando uno va con ojos de acusador a ver dónde le encuentro el defecto dónde le encuentro el problema uno tiene ojos del diablo llevamos varios meses con este padre yo he prestado una pequeñita ayuda sobre todo pues orando escuchándolo animándolo pero le ha tocado durísimo porque eso es como subir una colina empinada luchar contra la murmuración empezar a demostrarle a la gente que él no es lo que decían que era entonces llevamos dos causas de la polarización los intereses particulares y los prejuicios nos falta la tercera la tercera causa grave de la polarización es el resentimiento muchas personas tristemente llevan acumulada en su vida una gran cantidad de dolor y de rabia esto tiene que invitarnos amigos a que seamos especialmente respetuosos justos y adecuadamente cariñosos con los niños y las niñas porque las injusticias padecidas en la infancia dejan profundas cicatrices en el corazón y algunas de esas cicatrices se convierten en verdadero resentimiento el terrible resentimiento que tiene una persona hace que quiera explotar por algún lado y cuando una persona explota explota mal y explota feo y hace daño muchos de los fenómenos de vandalismo que se producen en nuestra sociedad tienen que ver con un profundo resentimiento social personas que sienten que solo han recibido burlas de los líderes de los políticos de quienes les han hecho promesas entonces son personas que tienen como una carga de explosivos una carga de dinamita y ante cualquier problema explotan y cuando uno explota uno explota mal explota feo y muchas veces le hace daño al que no tiene nada que ver entonces ahí está el problema del resentimiento muchos de nosotros no tenemos conciencia de todo el dolor que llevamos dentro pero hay una cosa que le puedo garantizar cada oración cada diálogo cada confesión cada encuentro es sanador a veces uno tiene grandes dolores adentro pero a medida que uno va entrando en el camino de la oración del diálogo de la colaboración uno se va sanando pasemos al tercer punto el tiempo corre hermanos este este tercer punto es el más raro de todos sin duda después de todas las cosas que hemos dicho sobre la polarización resulta muy extraño preguntarse a quien le sirve uno dice pero a quien le va a servir una cosa que hace tanto daño pues le voy a contar le voy a contar que hay personas eso tiene también su origen en el demonio pero no nos detengamos ahora en el tema del demonio hay personas que con mucha astucia saben producir las divisiones para aprovecharlas hay un refrán que dice divide y vencerás y dividir es como decir polariza polariza y vencerás aumentar la división hace años estuve en una misión en California en aquella ocasión me tocó hospedarme en un hotel yo estaba tratando de aprender algo de inglés puse la televisión a mi la televisión realmente no me gusta eso lo saben todos mis hermanos de comunidad pero yo puse la televisión por tratar de oír algo de inglés lo que le quiero contar es una propaganda de una empresa de abogados no tengo nada contra los abogados no me lo mal interpreten pero muchas veces el abogado vive de las peleas en una pelea por ejemplo en una pelea matrimonial puede que gane la mujer puede que gane el hombre pero hay uno que siempre gana oiga esta empresa de abogados pagaba tiempo de televisión en california que usted tiene que imaginarse que eso valía mucho pagaba tiempo de televisión en california para decirle a las parejas si usted quiere separarse importante que usted se 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 del impulso para separarse aquí estamos nosotros los animaba los animaba que se separaran porque porque en la separación matrimonial puede que gane el hombre o puede que gane la mujer o puede que pierdan algo pero siempre hay uno que gana y es el abogado entonces si hay personas que utilizan la división y la polarización hay un filósofo y economista del siglo 19 que ustedes por supuesto han oído mencionar y se llama carlos marx carlos marx decía que hay mucha injusticia en la sociedad tiene toda la razón del mundo carlos marx decía la causa principal de la injusticia es que hay unos pocos que son dueños de los medios de producción tiene toda la razón pero ahora mire las consecuencias que él saca de ahí mire los consejos que da hay que unir a los proletarios para que se levanten contra los burgueses ese era el lenguaje que él utilizaba proletarios y burgueses él no hablaba tanto de pobres y ricos sino proletarios y burgueses pero es muy parecido pregunta marx quería reconciliación y unidad en la sociedad no es lo que quería era que hubiera el máximo de polarización para que para que la gente se levante y como se dice popularmente en nuestra ciudad de bogotá le de duro en la mula al otro entonces hay gente a la que le sirve la polarización hay gente que quiere que estemos divididos mire usted en que se ha vuelto la política no solo en Colombia a mi me ha tocado por este asunto de las misiones me ha tocado viajar bastante yo me acuerdo por ejemplo en una de esas misiones en el norte de Inglaterra estaban en plena campaña electoral allá yo me reía yo estaba solo en una casa cural porque estaba reemplazando un sacerdote allá yo me reía solo y sabe que me reía yo decía pueden ser todos los británicos que quieran igualito que mi país en que sentido en que el principal discurso de este partido político era criticar echarle el agua sucia sacarle todas las porquerías al otro pero si usted se pone aquí que era lo que hacía este criticar sacarle todas las porquerías y hundir al otro esa es ese es el estilo de la polarización entonces cada vez la política se ha vuelto un ejercicio menos propositivo y cada vez se ha vuelto más un ejercicio acusativo por supuesto que es interesante o es importante nombrar algunas cosas hay tal problema con tal candidato pero que toda mi campaña sea solamente hablar mal del otro el otro día estaba en un encuentro informal una conversación una tertulia con un grupo de jóvenes cuando llegamos al tema de la política hicieron cara de fastidio pereza asco y entonces le pregunté yo sé que este tema es sensible pero lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo entonces le pregunté a un muchacho perdóneme que señale más o menos de la edad de este jovencito un poquito más así como usted le pregunté oye veo tu cara veo tu fastidio porque él no me quería decir nada y me dice es que la gente no hace sino hablar de Petro y de Uribe y no hacen los de Petro no hacen sino lo que dijimos echarle todo el agua puerca a Uribe y los uribistas echarle todo el agua puerca a los comunistas o a los izquierdistas o a los de Petro y nadie propone nada ahí está el problema a quien le sirve la polarización a esos que quieren aprovecharse de nuestros votos que quieren aprovecharse de nuestras fuerzas que quieren aprovecharse de nuestros talentos porque tenemos esta sección aquí por una razón muy importante amados hermanos para aprender a no ser juguetes no seamos marionetas hay gente a la que le interesa que peleemos unos con otros hay gente a la que le interesa que estemos divididos hay gente a la que le interesa que si tenemos dolor el dolor se vuelva rabia la rabia se vuelva ataque el ataque se vuelva muerte hay gente a la que le interesa eso es escalofriante decir estas palabras pero hay gente a la que le interesa que estemos divididos que estemos polarizados y que nos rompamos unos a otros incluso en la comunidad cristiana de corinto se presentaban divisiones unos decían yo soy de pedro yo soy de pablo yo soy de apolo yo soy de cefas y en la carta a los gálatas dice el apóstol san pablo tengan cuidado con esas divisiones porque se van terminar se van a terminar acabando unos a otros entonces repito sin que estemos viendo el diablo en todas partes pero a quien le sirve le sirve al demonio le sirve al mal le sirve al reino de las tinieblas eso no le sirve a la parroquia eso no le sirve al barrio eso no le sirve a los niños eso no le sirve a nuestros jóvenes cuarto punto y eso como cambia como vamos a cambiar esto tenemos que entender yo creo que tenemos que ser muy claros en algo y es que evidentemente es un proceso es la primera advertencia que tenemos que hacer pero ahora vamos a mencionar cinco estrategias para vencer la polarización la que voy a decir de número cinco es la más importante pero la dejo de última porque las otras cuatro tienen que ver con nosotros como seres humanos y la quinta tiene que ver con nosotros como cristianos como cristianos entonces como podemos vencer las polarizaciones evidentemente esto tiene mucho que ver con el origen cierto si aquí está el origen de la enfermedad aquí estamos buscando el remedio de la enfermedad entonces ayúdenme a recordar ahí con sus elegantes apuntes que están tomando ¿cuál fue lo primero que dijimos aquí? los intereses particulares entonces el primer remedio ¿cuál es? el primer remedio es buscar el bien común el primer remedio es como decía por allá un muchacho en una charla el primer remedio es saque el periscopio ¿usted se acuerda que los submarinos tienen una cosa ¿cierto? saque el periscopio mire por encima salga de su pequeñito espacio y mire por encima tenemos que aprender a utilizar el lenguaje del bien común del bien común entonces el primer remedio es saque el periscopio el primer remedio es mire por encima busque el bien común eso es evidente ¿cuál fue el segundo problema que mencionamos aquí? los prejuicios solo hay una manera de vencer los prejuicios y se llama bueno tiene varios nombres pero es lo mismo se llama diálogo se llama encuentro se llama informe dice mejor hay muchas cosas que pueden cambiar con el compartir de una taza de café con el compartir de una tarde muchas cosas pueden cambiar esas personas que a veces nos acostumbramos a mirar como el enemigo o con ese señor nada que ver hombre pues uno no puede ser ingenuo realmente hay situaciones a veces peligrosas delicadas en personas que tenemos cerca ingenuo no vamos a ser pero yo quiero recordar aquí a mi mamá mi mamá nos dejó tantas enseñanzas ya se me murió hace 11 años y yo la recuerdo casi todos los días y mire esta enseñanza tan buena que dio mi mamá ella decía yo de todos aprendo y cuando ella decía de todos era de todos yo creo que una persona con un corazón así abierto hace mucho bien esa era mi madre yo de todos aprendo aquí no estamos diciendo que usted está rodeado de santos sin aureola ahí en su barrio o en su cuadra o en su parroquia pero si podemos mejorar la comunicación si podemos tratarnos mejor si podemos conocernos más conocernos dialogar encontrarnos ese es el segundo remedio el primero cual era saque el periscopio busque el bien común el segundo diálogo hay que encontrarnos tenemos que hacer entrar la cultura del diálogo y en este sentido no porque estén aquí mis hermanos dominicos y sacerdotes sino porque yo lo he visto en muchos lugares en este sentido la iglesia puede prestar y está prestando grandes servicios por eso ustedes ven que en las mesas de negociación con mucha frecuencia está la iglesia y nosotros no solamente sacerdotes o religiosos todos tenemos el deber de ser parte de ese gran camino del diálogo y del encuentro cual era el tercer daño de aquí el resentimiento acumulado evidentemente ahí necesitamos sanación como se da la sanación de muchas maneras de muchas maneras un buen consejo una buena confesión sana un rato de visita al santísimo sana hace poco me preguntaban en un grupo de oración padre que le dejó la pandemia todos hablamos un poco de cosas tristes que hemos tenido gente que se nos ha muerto en mi comunidad todavía tenemos muy fuerte el dolor por nuestro padre Jaime Rodríguez gente que se nos ha muerto en mi familia mi papá se murió de esto todos tenemos dolores pero en esa conversación también hablábamos bueno y cosas buenas una cosa muy buena en mi ha crecido el amor al santísimo sacramento y al sagrario amor al sagrario mire el sagrario la visita al santísimo esa paz ese silencio ese presentar al señor lo que somos una vez decía un padre en un congreso de sanación cuando tú le dices a Jesús sobre todo en el santísimo sacramento cuando tú le dices a Jesús aquí están mis llagas que pueden ser llagas físicas porque estamos enfermos llagas emocionales porque estamos acomplejados o con baja autoestima llagas sociales porque nos sentimos aislados cuando tú le dices a Jesús aquí están mis llagas Jesús Jesús te responde y aquí están mis llagas y las llagas de Jesús van sanando las nuestras hay que trabajar en procesos de sanación hay que trabajar en eso quizás encuentros de sanación esto lo necesitamos todos hace una semana me escribió un grupo de religiosas de Argentina pidiendo un retiro virtual y bueno estamos en un momento un poquito complicado yo doy clases en la universidad pero no quería decirles que no entonces les pregunto bueno y que han pensado ustedes como que tema me dicen ellas necesitamos sanación el padre que les dije que llegó a esa parroquia lo recibieron de esa manera tan injusta ese padre necesita sanación entonces nosotros no vamos a llegar a una cultura de la unidad y de superación de la polarización no vamos a llegar si no sanamos muchas cosas dentro esos son los tres elementos que llegan que saltan de aquí acá pero ahora le voy a añadir un cuarto nuestras familias tienen que ser escuelas de paz a veces nuestras familias son familias incompletas a veces decimos familias disfuncionales familias uniparentales si pero nuestras familias así como mi Dios nos las dio tienen que ser escuelas de paz hay muchos momentos en que una palabra de un papito de una mamita pueden ayudar a educar en la ruta de la unidad y de la superación de la polarización le doy solo un ejemplo los niños son encantadores amamos a los niños bendecimos a los niños como Cristo nos mandó pero a veces los niños ya tienen también sus polarizaciones a veces ya tienen sus cositas ahí entonces llega una niña del colegio burlándose y hablando mal de una compañerita diciendo lo que nosotros los adultos llamamos bobadas que ella habla mucho que es muy ruidosa que es muy desordenada que es muy desaseada esa es una oportunidad de oro para la mamá la mamá puede tomar ese momento y decirle tú como sabes que vive ella yo conocí un caso cuando yo era niño yo conocí un caso de un trauma es la primera vez que yo aprendí lo que significa esto del bullying ¿cierto? conocemos la palabra ¿cierto? el bullying cuando yo era niño por allá en la época en que estaba en el colegio santo tomás de aquí no hubiera niño había una niña a la que precisamente le hacían bullying y le hacían bullying por el tema del aseo esto le duele mucho a una niña y le duele mucho a cualquier mujer bueno a todos nos duele pero mucho más le duele a la mujer resulta que esta niña venía de una familia muy pero muy necesitada pero muchísimo y realmente quedaba muy difícil que en esa familia todo el mundo se bañara todos los días esa pobre niña que culpa tenía y cuánto la maltrataron por eso y luego viene que el tratamiento psicológico y que no sé qué más para que se sane entonces fíjese que nosotros los adultos en nuestras catequesis y los que tienen sus hijos con sus hijos pueden ayudar a quitar esas semillas de desprecio semillas de división semillas de agresividad hay que hay que acabarlas pronto hay un santo de nuestra iglesia católica san bernardo de claraval que tiene un sermón impresionante apoyándose en un salmo de la escritura y dice san bernardo que como existían esas costumbres bárbaras en los pueblos antiguos esas costumbres por ejemplo que cuando peleaban dos pueblos mataban no solo a los adultos sino a los niños eran costumbres terribles pero san bernardo de claraval se apoya en esa costumbre para decir eso es lo que tenemos que hacer pero no con los seres humanos sino con los defectos a los defectos y a los pecados hay que acabarlos cuando son chiquitos de raíz entonces nuestras familias tienen que ser escuelas de paz no permitamos lenguaje irrespetuoso ni entre los miembros de la casa ni tampoco como murmuración hacia afuera no lo permitamos ya que les he hablado de mis papás mi papá pues se nos murió este año no porque sea mi papá pero tuvo muerte de santo los últimos meses de él fueron impresionantes pero él tuvo toda una conversión y parte de esa conversión se la ayudó mi mamá porque a veces cuando estábamos viendo noticias le estoy hablando hace 30 años 40 años que yo no había entrado al convento cuando estábamos viendo noticias y salían ciertas noticias de violencia o de terrorismo mi papá se ponía pero iracundo y eso parecía que le iba a pegar a la punta yo como se les ocurre hacer eso ¿quién le quitó esa costumbre? mi mamá muy suavecito pero fue diciendo no es que nosotros no tenemos por qué aguantarnos esos gritos tuyos cálmate cálmate que es un noticiero y a veces hasta le hacía chiste cuando yo salí para el convento ya él había cambiado mucho cuando recibí la ordenación sacerdotal lo cual fue hace 29 años y medio cumplo 30 el año entrante voy a ver lo que van a hacer cuando cuando yo cuando yo recibí la ordenación sacerdotal ya mi papá era otra persona mi mamá se puso en la tarea de que la casa tiene que ser una escuela de paz ese es otro testimonio que nos dio la mamá eso las mujeres el papa siempre dice cosas tan lindas de las mamás y de las abuelas este papa bueno todos pero este eso la casa tiene que ser escuela de paz no vamos a permitir agresividad ni insulto ni desprecio para nadie y adivine cual es el ultimo consejo porque ese era el 4 y cual sera el 5 el 5 prontico que estamos pasados del tiempo ya me esta mirando el padre Iván con cara de que bueno y esto que a ver que hubo cual sera el quinto consejo falta de amor falta de información ah entonces si es como somos buenos cristianos cual sera el gran consejo uy hermanitos queridos la oración que es la mata que es todo lo que ustedes dijeron esta bien dicho pero eso hay que sacarlo de la mata cierto y la mata de la vida cristiana la oración la oración especialmente empezamos ahora el mes de octubre que se llama el mes de las misiones y el mes del rosario ah que tal ofrecer cada día de octubre un rosario por la unidad y la reconciliación en nuestra parroquia ah que tal eso oración se cuenta que la virgen maría dijo en sus apariciones allá de fátima y bueno lo ha dicho varias veces con la oración ustedes pueden detener guerras entonces los cinco consejos esto se esta acabando señoras y señores los cinco consejos a ver que si los podemos decir rápido primero hay que buscar el bien común segundo diálogo infórmese bien tercero sanación que todos necesitamos cuarto la familia que tiene que ser escuela de paz y quinto oración como custodiar la unidad esta es la conclusión que es muy cortica como custodiar la unidad solo le voy a dar dos consejitos ahí uno muy humano y otro muy cristiano sin que se oponga lo humano y lo cristiano claro está el mejor consejo para custodiar la unidad está en esta pregunta que se llama una pregunta de oro pregunta de oro la pregunta de oro es esta en que tiene razón el que no piensa como yo esa es la pregunta se llama la pregunta de oro en que tiene razón como es el que no piensa como yo y la otra es muy cristiano ya vamos ahorita con el cristiano entonces en que tiene razón el que no piensa como yo esa es una pregunta muy humana se llama pregunta de oro porque es la pregunta que ayuda a vencer toda polarización toda polarización si tenemos una persona con la que tenemos diferencias lo que quiere el demonio es que yo me quede solo en la diferencia la diferencia y la diferencia para llegar a la absolutización la exclusión y la agresividad entonces como vence uno al enemigo cuando uno se pone a pensar oiga pero en que tiene razón el que no piensa como yo porque es imposible que esté equivocado en todo decía muy simpático un conferencista una vez ustedes conocen los relojes de aguja que cada vez se ven menos decía él hasta un reloj de aguja dañado tiene razón dos veces al día claro porque hay dos veces al día en que da la hora exacta si o no aunque esté detenido y está dañado esta es una manera simpática de decir yo tengo que buscar en que puede tener razón la otra persona que le duele a esa otra persona que le preocupa cual es su punto de vista así se custodia la unidad y el consejo el consejo cristiano lo tomamos de otro santo ustedes dirán que nosotros solo citamos dominicos entonces le voy a citar a un jesuita el fundador de los jesuitas san ignacio no olvide su examen de conciencia todos los días el examen de conciencia parece la cosa más elemental del mundo pero es algo maravilloso porque el examen de conciencia me acostumbra a que a una realidad y la realidad es que yo cometo errores todos los días y cuando uno se da cuenta que comete errores todos los días uno también se da cuenta que la mejor escuela se llama la humildad y la humildad agrieta a la polarización mis hermanos ese es nuestro tema hemos visto que es la polarización porque se da cuidado con esta se acuerda lo que dijimos aquí no cuidado con eso que no seamos marionetas que no nos debemos manejar por los que instrumentalizan el odio luego como cambia esto los cinco consejos que ya usted se lo sabe de memoria obviamente ya usted ahora sale se lo sabe de memoria y por último como custodiar la unidad gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén que no seamos que no seamos